BATTERFILLE 1 Aquí os voy a dejar una terrible secuencia a bordo del Mark V en Amiens. BATTERFILLE 1 BATTERFILLE 1 ¡Un médico por allí! Quedan 20 años en el cajón. Y no la aportación. No, no, no. BATTERFILLE 1 BATTERFILLE 2 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 Dejamos atrás completamente la ciudad de Amiens y nos centramos un poquito más en el campo y nos centramos Desgraciadamente la guerra no solo se limita en tierra, también en el mar, así que vamos a ver si destrozamos a un enemigo por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejamos atrás el ambiente salado del mar y volvemos a Swansons en esta ocasión en operaciones Vamos a ver unas cuantas bajitas buenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno chavales espero que os haya gustado y ya sabéis si no queréis perderos ningún vídeo de esta serie de vídeos de battlefield 1 o de lo que sea ya sabéis suscribiros abajo aquí a mi canal darle al like a este vídeo y ya sabéis pasarlo bien de lo que sea ya sabéis ¡Suscríbete al canal!